La corrupción, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es el abuso de la autoridad o la confianza pública en beneficio privado. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo había revelado que la corrupción en América Latina tiene un costo de aproximadamente 220 mil millones de dólares anuales. Con estos recursos se podría haber erradicado la pobreza extrema en la región. En la influencia de la corrupción en América Latina y el impacto de la ineficiencia técnica en el PIB de cada nación, el organismo categorizó a los países con mayor afectación. Es así que en Argentina el impacto se ubica en 7.2%, en El Salvador llega al 6.5% y en Bolivia el flagelo se traduce a 6.3% del PIB. En Paraguay el impacto ronda al 3.9%. Este porcentaje es igual al de Brasil y mayor al de Uruguay, Perú y Chile. La pandemia de COVID-19 ha provocado que los gobiernos usen sus gastos de emergencia a gran escala y velocidad con la intención de reactivar la economía y proteger a la población más vulnerable y pobre que sufre de manera desproporcionada. Desde la consultora MF Economía remarcan que muchos de los países han obviado procesos para responder a las urgencias generadas por la pandemia y que se han convertido en un canal abierto para el incumplimiento de reglas normativas.